Hola, mi nombre es Maylin, soy licenciada en Ciencia de Información desde hace un año y actualmente ocupo el cargo de Especialista en Análisis de la Información en el Centro de Información para la Prensa. Desde mi ingreso en el centro he podido llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante mis estudios, todo ello con el abuelo de mis compañeros de trabajo, quienes a veces de ser jóvenes son muy profesionales. Yo soy Emilio, graduado en licenciatura en Ciencia de Información desde aquí de la Facultad de Comunicación. Recién acabo de empezar a trabajar en el centro, en el área del observatorio digital, donde me he sentido bastante acogido porque es un grupo de jóvenes que de alguna manera reflejan lo que son mis aspiraciones en el futuro en cuanto a lo que tiene que ver con mi carrera y a lo que me interesa en cuanto al trabajo que me gustaría hacer. Mi nombre es Daniel y soy graduado en Ciencias de Información y llevo dos años trabajando en el Centro de Información para la Prensa. Desde un principio tuve un acompañamiento en mi adaptación al centro por un colectivo de jóvenes profesionales que me ha sido muy gratificante y junto a esto además y la dirección del centro me han apoyado en asumir el cargo de subdirector de gestión de información, lo cual ha sido todo un reto para mí, tanto como joven como profesional. Mi nombre es Arizalia Gómez y actualmente soy la subdirectora editorial de la revista Digital Cuba Ahora. Hace ya un año y medio, entré en la revista un 6 de septiembre del año 2021 y en octubre ya estaba ejerciendo como subdirectora editorial. Soy graduada de Comunicación Social en el año 2020, la primera graduación de pandemia y desde que estaba en la facultad me había acercado un poco a la revista porque bueno, la conocía, por estar en el propio entorno y la profesora Lidia Reyes, que es la directora del Centro de Información para la Prensa, fue mi profesora en aquellos momentos en la facultad y entonces como que nos había creado también ese bichito de ver un poco los medios de prensa, de vincularnos desde la propia facultad también, desde la academia, vincularnos a lo que ya sería nuestro puesto de trabajo y entonces cuando me gradué en el año 2020, me gradué que ya casi iba a ser mamá, tenía 34 semanas de embarazo y aún así tuve el apoyo de la profesora Lidia y del cuerpo de dirección del Centro de Información para la Prensa que no les importó que era una recién graduada y que además iba a ser mamá, un periodo en el que nos pasamos un año dedicándonos al propio crecimiento de nuestros hijos y entonces siempre me dieron el sí y cuando entré en septiembre salían en la revista una de las periodistas y la actual jefa de redacción en aquel momento y entonces pues la profe Lidia Reyes habló conmigo y puso toda su confianza en mí, en una recién graduada, tenía en aquel momento 23 años, dirigir un medio de prensa en este país, una revista digital que actualmente tiene 25 años de edad, 25 años que yo tengo.